Hay quienes creen que una larva, al pasar a mejor vida, reencarna en mariposa. Otros más pesimistas creen que esto es solo un castigo, ya que se les otorga una hermosa vida, la cual se extinguirá antes de que pueda ver el sol por segunda vez. A esta mariposa le queda poco tiempo, Dante. Qué conmovedor. En el nombre del Padre, ven, hijo, tus ojos el origen de todos tus pecados. Y en tus ojos prometo amarte fielmente hasta el resto de mis días. Es la soberbia que ha cegado tu alma, haciéndote creer más poderoso que la muerte misma. Realmente me amás, Dante. Me queda preguntarte si te arrepentís de algo. ¡Te arrepentís de algo, Dante! ¿De qué pudo arrepentir?